Bienvenida querida, muchas gracias por venir. Gracias, gracias, mil gracias. Recién llega Tomasita porque se atrasó el avión. Sí, me hice dejar, me hice dejar porque estaba como tres días ya sin dormir, trabajando en la campaña, saliendo desde Potosí. Me hice dejar. ¿Está dura la campaña? Sí. ¿Está bonita? Muy, muy, muy bonita porque la gente todos los días te dice eres la esperanza, la gente llora en las calles, te reconoce porque yo vengo de varios años de lucha y nos encontramos, ahora me encontré en Potosí con una compañera de 25 años que estábamos en las luchas, ella se había ido a Potosí a vivir, esa es la esperanza, ¿no? O sea, que todos los días te dice la gente, ustedes son la esperanza, sigan adelante, te abrazan, lloran, eso es lo más bonito. Y dura porque uno tiene que estar, digamos, de un lado a otro lado, nosotros no tenemos muchos medios, pero es la voluntad que nos... ¿Por qué con Tuto Quiroga? Porque yo a Tuto le conozco desde que me invitó a ser... Ministra. Ministra, fue la primera ministra en el 2002 y fue impresionante porque él me invitó, yo creo que vio mi trayectoria, no me conocía bien, y me invitó a ser la primera ministra indígena, abrí las puertas del ministerio, hicimos muchas cosas y él no se opuso a nada y la primera... O sea, mal presidente, no le dijo no a ser ministra. No, sino que la primera fue que le dije que yo no era de ADN y que teníamos que tener, obviamente, poder de decisión en el ministerio. Y él dijo, claro que sí, empezamos... ¿Formación de izquierda? ¿Alguna formación de izquierda? Sí, vengo de las... de la línea del MBL, ¿no? Que fue uno de los partidos que puso, reivindicó los derechos de los pueblos indígenas y nos puso a primeras candidaturas, ¿no? Incluso el ministro de ahora, Choquehuanca, fue también de esas épocas, ¿no? Formación del MBL. El ministro de Salud también estaba y varios, pues varios compañeros de otros niveles que están de prefectos, de... ¿Luchadora social de... de Chuquisaca o de todo el sur del país? Inicialmente... Incluido Potosí, digamos. Sí, no, inicialmente de... bueno, a los 12 años yo era secretaria de actas, después a los 17 años dirigente departamental de los compañeros de la federación, única, porque eso de la única... ¿A los 12 años secretaria de actas? Sí, y a los 17 ya llegué a ser alta dirigente de la federación única de Chuquisaca, porque era una pelea. Siempre los gobiernos ponían otra federación. La paralela, ¿no? Sí, entonces nosotros... de ahí viene la única, ¿no? En la época de Genaro Flores, de Simón Reyes, altos dirigentes, o de primera. Ellos nos enseñaron a tener vocación de servicio, pues, ¿no? Y las luchas eran muy fuertes, porque varias veces yo estaba en estado de sitio, tengo la bota marcada en mi pie, nos arrinconaban los policías a patadas, pues, no me dían si eras mujer o hombre, ¿no? 12 veces estaba en huelga de hambre. Y, bueno, ahí el MBL nos apoyó mucho y de las luchas, y después ya era miembro de la CESUD-CB, casi participé en la mayoría de los congresos de la CESUD-CB, parte de las batolinas y esas... Lo normal y lo natural hubiera sido caer o terminar en el movimiento del socialismo. ¿Por qué nunca con el movimiento del socialismo? Sí. Fue, mira, Carlitos, fue un... Nosotros trabajamos en el movimiento para llegar, digamos, al poder, porque, claro, o sea, la exclusión, la discriminación... Se la siente, ¿no? Oh, o sea, casi... No, 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 de todos los partidos, además, de los anteriores. Entonces, el descontento llevó a organizarnos sin pensar, digamos, que era Evo Morales, sino que nosotros queríamos llegar al poder, todavía no teníamos un liderazgo. ¿Quién? Y ahí vino el descontento de toda la población y apareció el Evo. Y, claro, todos apoyaron porque pensando que lo iba a hacer bien, pues, ¿no? O sea, todos apoyamos porque queríamos llegar los indígenas a gobernar, pues, no solamente en el gobierno, sino también en los municipios, en las prefecturas. La línea fue trabajada más o menos en ese sentido. Pero ya después, la primera decepción que tuvimos, yo creo que todo el pueblo de Bolivia tenía esperanza en Evo Morales. La primera decepción fue cuando lanzó un discurso de que, de introducir un odio entre campo y ciudad, ¿no? O sea, yo creo que aquí los que están, y todos los compañeros del campo tenían la mentalidad de que el Evo les había dicho, y toda la gente de la estructura del Evo, que toda la culpa de los 500 años de resistencia, de la exclusión, de la marginación, era la gente que nos había explotado, la gente de la ciudad. Los blancoides, los que tienen corbata, la gente, los caras, como ellos llaman, ¿no? O sea, fue eso. Entonces, la gente del campo, o sea, tenía su visión claramente que su enemigo era la gente de la ciudad. Fue para nosotros ya una equivocación profunda, pues, ¿no? Grave, porque eso no es así. Ahí vino, digamos, el primer... ¿Qué tan más en la línea de la concertación? Claro, obviamente. Pero, o sea, yo te pregunto, Cali, si vos qué tenías que ver, digamos, la exclusión de los 500 años. Pues, nada que ver, nada que ver. Entonces, y ahí fuimos... Pero ojo que esto es un proceso difícil, ¿no? Entenderlo y asumirlo de otra manera. Entender que el de la ciudad está igual a vos como cualquiera. Y por eso está reivindicando tus derechos para ser igual que él, no para ser más que él. Carlos, la diferencia está en el liderazgo que ha tenido Tomás. Por eso digo que es un proceso. Muy conectada con la ciudad, sin perder su conexión con el campo. Claro. Pero creo que el problema de fondo es un problema de coherencia. Y las preguntas que estabas haciendo, nos las has quitado, ¿no? Pero me llama la atención. Porque es lo primero que la gente se pregunta, ¿por qué con Tuto y no con Evo, si el más es el que encarna el discurso este de lo indígena, de la inclusión, de lo plurinacional, digo yo, entre comillas. Algo dijo Tomás y quisiera que nos diga, apareció Evo, dice, ¿no? Apareció Evo, ¿cómo? No estaba Evo cuando comenzaron ustedes, digo ustedes como movimiento indígena, a gestar este proyecto de representación política directa. Bueno, en las luchas, sí estaba como dirigente del Chapare, ¿no? Porque él se había ido de los 1 a Chapare. Pero dirigente campesino, ¿no? Correcto. Todavía no era líder cocalero. Indígena. Y además indígena también. Sí, exactamente. Tampoco indígena. Entonces, y nosotros en las luchas, digamos, participando en los congresos de la CSU, se ve porque todo congreso era, pues, una pelea brutal para ver quién era el ejecutivo. O sea, era una pelea si era del sur, de los aymaras o era, digamos, de los cocaleros, una pelea interna. Es muy grave la pelea para llegar a la cabeza, porque es la cabeza que maneja las organizaciones. Entonces, Evo copó la CSU-CV con su gente del Chapare y ahí es donde se gesta, digamos, el liderazgo de Evo y le proclaman. Y claro, el resto de los compañeros no podían estar en contra porque lo que queríamos es que llegue un compañero indígena al poder. Pues, eso era la idea. Pero ya después, como dice querida Magui, nosotros incluso intentamos de acercarnos varias veces porque el proceso de cambio, como que ellos ahora se lo han adueñado, y era un proceso de cambio que habíamos gestado varios compañeros, pues, ¿no? Y los verdaderos que estábamos en eso, era todo fuera, 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 y el entorno de Evo Morales vinieron ya ahora, el Quintana, Rada y toda la gente, y otra vez aprovechan, digamos, con el discurso de los indígenas cuando en el fondo no se siente y no se hace nada, pues, ¿no? O sea, no existe un verdadero cambio en las comunidades campesinas. No ha llegado el desarrollo rural. No ha llegado. Para nada, querido Carlitos. Yo vengo de, mi hermano mayor es ahora de dirigente de mi comunidad. O sea, primero cuatro horas tenemos que salir a pie de la comunidad para el camino carretero. Y, bueno, y el resto de las comunidades se están vaciando porque no se los dan los medios de producción. Pues, no sé, en un momento querían dar, creo, tractores, no sé por dónde se ha quedado, pero todo el vivir bien se ha quedado en las estructuras sindicales. O sea, todos los dirigentes tienen sueldos, tienen movilidades, hasta las intermedias, yo creo, hasta las federaciones departamentales. Después, a partir de ya las centrales, las comunidades mismas, los sindicatos, ya no ha llegado la ayuda. Entonces, menos le llega la ayuda, digamos, de desarrollo rural, de vivir bien a las comunidades. Seguimos viviendo en mecheros, no hay caminos, la gente sigue muriéndose por falta de auxilio en salud, educación, no se ha construido escuelas, ¿Cómo hacer para que llegue el progreso allá? Bueno, hay que hacer, pues, un desarrollo rural integral, como nosotros estamos proponiendo en nuestra propuesta, pues, ¿no? O sea, darles, primero hay que darles mejoramiento de tierras, semillas, mecanizar el agrícola, mercado, todo el tema de la cadena de producción para que los compañeros, y estoy seguro, querido Carlitos, si les damos estas opciones, ellos se van a quedar a vivir bien y a producir, que es lo que sabemos hacer nosotros, pues, ¿no? Pero si no hay estos medios de producción para el campo, no tenemos caminos, no tenemos mejoramiento de tierras, semillas, no tenemos con qué producir sistemas de riego, no, pues, la gente entonces viene a las ciudades y las ciudades se van al exterior y eso es lo que está pasando, entonces, un gobierno indígena que dice que trabaja por los pobres, no hay nada de este mejoramiento, solo se maneja a través de las organizaciones corporativas obligando a las bases, poniendo una multa de 200, de 300, el otro día escuché al compañero Condori que es de Chukisaca, de Presto, y yo le decía primero que vaya a ver su comunidad cómo está, claro, él vive muy bien, pero está obligando ahora a que voten por el MAS porque si no van a quitarle la tierra o le sancionan con trabajos comunales en la comunidad, eso es lo que está pasando y lo lamentable es que ahora se ha perdido esa lucha y convicción de luchar por su sector y simplemente digamos, ellos bien, bien pagados, todos bien, tienen sueldos, tienen movilidades, todo, y claro, para decirle a Levo Morales que aquí está tu gente, pero después ningún desarrollo, hay mucha corrupción, Carlitos, en todas las estructuras sindicales. El panorama que pinta es terrible, por eso estamos hablando de hacer cambios estructurales en la repartición de la torta económica del Estado, es decir, lo rural, el desarrollo interno, el desarrollo productivo va a tener que tener un cambio muy grande porque en este momento tenemos el 50% del presupuesto general del Estado que se va a defensa y a gobierno, tenemos muy poco en salud, muy poco en educación y lo que dice Tomasita es terrible. Pero además, yo añadiría algo más y me gustaría escuchar ese criterio porque no es solamente un cambio estructural en lo que se refiere a la distribución del presupuesto general del Estado, sino también un cambio radical en la forma en cómo el Estado y más específicamente en el gobierno se relaciona con estos sectores de poder corporativo. Así es, a ver, creo que hay dos elementos importantes. Primero, tenemos más recursos que nunca, pero como dice Carlos, mucho comprar barcazas, satélites, aviones, armas, como decía Tomás ayer en OMSAN, ¿con quién vamos a hacer guerra? porque es un, pero sí, sabemos bien que comprar jets, aviones, barcazas, las Fuerzas Armadas que hasta ahora no llegan, corrupción muy grande porque son índices muy caros, está mucho a la corrupción y es triste decirlo, las Fuerzas Armadas a cambio de decir patria o muerte venceremos con temas importados, se somete y por alguna extraña razón todo jubilado del alto mando acaban embajadores y la diplomacia anda como anda, no se usa el desarrollo rural, no se usa en salud, no se usa en educación, con la cantidad de dinero que tenemos estamos proponiendo hacer hospitales de segundo nivel en toda la ciudad de 30 mil para adelante, de tercer nivel en todas de 100 mil habitantes para adelante, el desarrollo rural integrado, incluyendo el IDH en vida, que no es poca plata, son 100 millones de dólares este año han sido 500 millones 500 millones que no se sabe qué es lo que se hace con el fondo ingles nadie sabe dónde está y lo central de la parte de además que lo dispongan ellos que lo dispongan ellos porque no que lo maneje el Estado ni el gobierno que lo dispongan ellos pero que no se preste a que sea un mecanismo de manipulación o de sometimiento que es lo que ha pasado yo creo que la diferencia se me lo creen en dos elementos uno es hay la parte de impuestos más distribuida muchos militares poco en seguridad poco en salud poco en educación poco en desarrollo rural el IDH indígena dice que está en el Evo Público escribiendo afiche pero no está llegando manejado con las comunidades indígenas representativas bajo la vicepresidencia como estamos diciendo lo segundo que la propiedad de las empresas del Estado hoy es de una rosca que no es de los movimientos sociales que no es de comunidades indígenas que estamos planteando cuánto valen las empresas del Estado y esto se ve subsidiarias entre Comibol la empresa del litio la empresa de hierro inicialmente valen 8 mil millones de dólares en 2015 son 5 millones y pico de bolivianos sale a ser casi 1.500 7 millones de dólares de adultos de adultos elegibles 18 años para la fecha que llegue y lo decidirá subir si distribuimos que es lo que estamos planteando una libreta de acción propietaria que las empresas cuando son del Estado que es una entelequia son de todos no son de nadie finalmente son de Villegas de Rada de Torarse y 4 personas y no les interesa hablar de más en costos recuperables no te paga que encuentren similitudes en lo de Sánchez de los Nuevos que no fue Sánchez de los Sadas Sánchez de los Sadas dijo eso lo manejan los fondos de pensiones en el City Trust nada más a cambio de pagarte una renta a fin de año a los mayores no ahora es para todos los adultos la propiedad en el City Trust es en Bolivia con el valor de las acciones estimados 10.000 bolivianos por cabeza la rentabilidad 20% estimamos dividir la mitad mil bolivianos al mes tu libertad de acción propietaria no es en el fondo de pensiones al mes no es al año al año 10.000 bolivianos es el valor mil al año lo que se distribuye la libertad de propiedad es intransferible intransferible hereditaria hipotecable todos somos sujetos de crédito una familia padre, madre cuatro hijos mayores se van son 6.000 bolivianos puedes hacer grupos hacer asociaciones todos somos sujetos de crédito y que sucede cuando sea nuestro y venga el gobierno de Evo Morales a decir le vamos a pagar a Chaco mil millones damos un intelecto que es el Estado un momentito eso para mi son 200 dólares de mi bolsillo son de mis 10.000 estamos hablando de la manera de anclarlo este asunto de que nadie lo pueda vender a otro que se pueda hacer nada además que la gente tenga un verdadero ni se puede privatizar por eso te digo anclarlo es el verdadero liberalismo social o socialismo la gente ya no vas a privatizar ya no vas a nacionalizar va a ser de la gente y cuando sea tuyo y veas en el titular el procurador de Evo Morales le quiere pagar mil millones a los argentinos tú vas a decir un ratito de mi libreta que es de 1500 dólares 200 dólares está saliendo de mi bolsillo quiero revisar quiero auditar porque me estás quitando mi poder de compra y vuelve a todos los bolivianos propietarios de las empresas estatales nunca más se va a quitar dura para siempre y el sentido de propiedad lo dice que agente económico activo como sujeto de crédito llega para absolutamente todos en todos los cortines de la pared te corto un minuto Tomasita pero no hay las respuestas que van a hacer en esa relación de gobierno con los sectores operativos que me parece que es un problema grave que no hay